No digan nada que me pones triste, vete en silencio sin decirme adiós Yo no veré ni por donde te fuiste, y olvidaré lo que hubo entre los dos Porque es mejor que seas infiel ahora, y no mañana que te quiera más Yo mejor pierdo novia que señora, y no me pidas lo que no me das Vete con él, amor de mi vida, vete con él, mi novia querida, amante infiel Vete con él, vete con él, dura señora, vete con él, amiga traidora, amante infiel Vete con él Música Vete con él, amor de mi vida, vete con él, mi novia querida, amante infiel Vete con él Vete con él, dura señora, vete con él, amiga traidora, amante infiel Vete con él Vete con él, amor de mi vida, vete con él, mi novia querida, amante infiel Vete con él Vete con él, dura señora, vete con él, amiga traidora, amante infiel Vete con él, vete con él Música Córreme, si te fastidio, y aunque no quiera, te dejaré Música Sin tu amor, ya estoy perdido, pero ni modo, ¿qué voy a hacer? Música Córreme, no te detengas, que yo sabré comprender Música Pero me dejas que venga mañana, a imaginarme que yo soy aquel Y si me olvido de que el tiempo pasa, sin vacilar otra vez, córreme Amor, escucha por favor Música 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 Música